¿Cómo estamos, raza? Bienvenidos a este podcast, a este video, a esta entrevista que tengo hoy con dos de mis compañeras de Sinergia Docente. Hoy con nosotros vamos a tener a dos invitadas que, pues bueno, me van a hacer el favor de acompañarme el día de hoy. Y yo les quiero dar la bienvenida a todos porque estoy muy contento de que esto, pues, esté funcionando gracias a todos ustedes. Y, pues bueno, estoy transmitiendo hoy, 10 de mayo, Día de las Madres, pero sin embargo, aquí estamos para platicar un ratito con ustedes. Hoy vamos a tener a la maestra Nancy Quintero y a Miss Fair. Y vamos a platicar con ellas y les vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Ahorita las voy a agregar aquí al estudio. Nada indiscreto, no se preocupen porque las estoy viendo aquí en el estudio y están un poquito nerviosas porque, pues sí, a veces lo tremendo se me sale. Pero bueno, y también tenemos una sorpresa hasta ahí para el final con el talento de una de nuestras acompañantes. ¿Ok? Pues sin más, voy a agregar aquí al estudio a Miss Fair. Déjenme la agrego al escenario. Y a Nancy Quintero. Déjenme agregar aquí. No sé qué está pasando. Esto está muy lento, pero creo que por aquí ya estamos todos, ¿verdad? Miss Fair, ¿se oye bien? Sí. Les comento que como en todas partes estamos batallando también con el internet, con la luz, entonces esperamos que todo esté bien. Y esto es por la ola de calor que estamos teniendo, ¿verdad? ¿Cómo estamos, Miss Fair? Bien, bien, gracias. Y efectivamente con el calor. ¿Me escucho? ¿Me está escuchando? Sí, sí, sí. Bueno, Nancy, bienvenida. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Así es, así un poquito de calor, o más bien bastante. Saludos desde acá, desde San Luis. Y pues andamos dándole con todo, esperando que no nos vaya a afectar el apagón o algo más. Oye, estábamos viendo por ahí imágenes de ciertos lugares, como por ejemplo algunos lugares de San Luis, allá por la Huasteca creo, que cincuenta y tantos grados, ¿verdad? Estaban. Y qué impresionante es de que pues vivimos prácticamente en temperaturas de desierto. Sí, es allá por Ciudad Valles, en la Huasteca Potosina. Sube bastante la temperatura y creo que estuvieron entre cincuenta y cincuenta y tres grados esta semana. De donde yo soy, estuvimos ayer a cuarenta y seis por la tarde. Ok, Misfer, ¿cómo andamos en tu ciudad? ¿De dónde eres tú, Misfer? Yo soy, no, sí, este, yo soy de, bueno, Veracruz, pero de mi ciudad donde vivo, municipio, es Poza Rica. Y sí, acá, lo más alto ahorita que hemos llegado es a cuarenta y uno, cuarenta y dos, pero sensación como de cincuenta y seis más o menos, de sensación térmica, y se siente horrible y han pasado ciertas situaciones que sí han fallecido personas por el golpe de calor. Órale, qué extremo. Qué loco. Digo, qué mal plan, ¿verdad? Porque ya cuando empieza a haber decesos o algo así por temperaturas, pues ya está canijo. Bueno, vamos a empezar un poquito con la entrevista y aquí vamos viendo cómo se va desarrollando esto. También les recuerdo a toda la banda que, porque se llama Sinergia Docente, que pueden seguirnos en eso, en ese, bueno, ya hay un grupo donde pueden seguirnos a todos y a ir agregando las páginas que pues más te vayan gustando. Somos un grupo de creadores digitales que, pues bueno, hay de todo. De esto platicar, en la sesión pasada platicábamos con Francis Pedraza y pues bueno, ella es una creadora que, pues bueno, en su canal de YouTube nos cuenta cuentos, tiene personajes, hace voces, pero queremos ir conociendo a los demás creadores de Sinergia Docente y esperemos que más personas de muchas páginas, pues para dar esta apertura a que conozcan lo que hacemos, ¿verdad? Ok, vamos a empezar un poquito aquí con Misfer. ¿Cuándo creas tu página, Misfer? ¿Cómo se llama tu página? ¿Cuándo la creas y por qué la creas? Bueno, mi página se llama El Mundo de Misfer. La creé, creo que este año hago tres años con la página. La creé porque, pues, me gustó esa parte al principio. No tenía un objetivo al principio, la verdad. Fue como que esa parte de que, ah, pues quiero crear una página, pues para, no sé, primero fue porque quería como que vender ciertos, intentar vender ciertos diseños, pero estuve un año, este, pero estuve un año, este, ausente y la verdad no la administraba. Y ya después como que fue tomando forma porque querían que me conocieran, quería que, este, mi página va ahorita recientemente más llegada a lo que es los, en parte, lives o lo que son las famosas, hay conferencias en vivo o los famosos webinares, es la palabra, webinares, este, webinars y, pues, parte que me empieza a gustar y, pues, por ahí ya después voy a empezar a hacer como tallercitos y meter más como diseños de flyers para vender y mi idea también es llegar a ser creadora de contenido de diversas materias. Creo que, creo que Opero nos dejó solas, pero no importa, aquí entramos al quite. Me, me llama mucho la atención eso que mencionas de, de hacer webinars y todo esto porque yo vi que hubo mucho auge en el 2020 y la verdad no me inscribí a ninguno, no hice ninguno, pero siento que a lo mejor nos pudimos haber conocido antes precisamente por la difusión que tenían estas, estas plataformas. Aquí ya veo que está Humero, pero no sé si esté conectado. Va, va, proceso de. Va, proceso de. Pero aquí nosotros le podemos dar a la charla. Sí, no, y veo que por la, por, este, yo creo que sí, por cuando ya te conocí. Nancy, perdón, ¿te pote? No importa. Es como de, ya después me di cuenta, dije, ay, a ella yo creo que sí la hubiera conocido en ese, en ese tipo de, de espacios y este, y hasta las fechas, a veces cuando doy webinares ya no los doy como antes porque no he tenido ese, ese lapso de, de invitaciones, ¿no? O los talleres, trabajo, todavía sigo trabajando con una maestra de República Dominicana que doy talleres precisamente para allá, nada más. Y, y a veces también me pongo un poco nerviosa y con, empecé a dar los webinares porque soy, bueno, un poquito de esa parte es que soy coach internacional educativa especializada en docente. Entonces, al, que será ya el segundo, tercer webinar, ya es como que ya me pude desenvolver un poquito más, pero me gusta, nada más que pues ahorita, la verdad, no lo he hecho por, este ciclo escolar ha sido algo un poquito pesado, pero sí me gustaría volver a, a esa parte de, y si puedo compartirlos con ustedes, pues mucho mejor, hablar sobre un tema en específico. Ya por ahí, si se meten a la página, ya van a ver videos pasados y ahí se van a dar cuenta. Súper bien. Este, disculpen las, las dificultades tecnológicas, pasó lo del internet, tenía que pasar, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Este, Nancy, igual, este, ¿cuándo creas tu página y por qué? La de Nancy Quintero, porque ahorita hablamos de los otros proyectos que tienes por ahí, bueno, proyectotes más bien, que están muy chidos también. Pues, mira, yo desde hace muchos años soy como una persona de redes, porque cuando estaba formándome como maestra, precisamente me, me gustaba estar a la vanguardia con mis alumnos. Soy licenciada en educación secundaria, con especialidad en español. En el tiempo en el que yo estudié estaba de moda el Metroflow, el MySpace, o sea, cosas que ahorita los jovencitos ya no van a ubicar, pero ya desde ahí a mí me gustaba mucho estar en esto de redes. Posteriormente, pues surge Facebook, ahí ya como más diverso en cuanto a las comunicaciones y demás, pero nunca me llamó la atención tener una página. Como que yo decía, pues es algo que está allí. Tenía mi canal de YouTube, pero eso sí era más esporádico, porque llevé a cabo un proyecto de lectura en un concurso, en una Olimpiada Nacional que se llamaba Leer es Iniciativa. Y desde ahí dije, debo de crear un perfil personal de mí hacia las redes para proyectar lo que hago, lo que pienso, lo que di. Entonces, la primera página que hice fue del Club de Leones, ahorita la desactivé, está oculta. Y ya en el año 2021, a raíz del proyecto llamado Voces Docentes en Acción, empecé a elegir el camino de, pues sí, tengo que crear un perfil público, porque no quiero que todo lo que yo hable, o lo que diga, o lo que comente, se enlace a mi perfil personal, pues como quien dice, para mantener una línea privada separada del trabajo. Y ahí fue donde opté por hacer esta página, que si ustedes van a la transparencia de la página, dice que la creé el mismo día, casi, que surge Voces Docentes en Acción. Voces Docentes en Acción surge el 23 de marzo del 2021, y la página yo la abro el 26, pero fue prácticamente por eso, un espacio para poder opinar y comentar en los videos de mis compañeros, sin que de algún modo esto se enlazara a mi perfil privado y personal. Y pues por eso. Oye, qué padre. Fíjate que, bueno, ahorita en Nancy Quintero tienes alrededor de 500 personas que te están siguiendo, o algo así, no me acuerdo bien. Sí, de hecho, yo tenía 101 en enero, y gracias a Sinergia Docente, más gente ha ido conociendo lo que hago, que es, principalmente quiero dedicarme a lo que es la mediación lectora y a las reflexiones personales, puntos de vista que yo de pronto tengo, y algunos son controversiales, otros no, y los publico, y gracias a Sinergia empecé a conocer todo un mundo de creadores educativos, de maestros, de personas enfocadas a este campo, y empecé a compartir lo que ellos son, porque también me he dedicado a eso en mi perfil personal, donde alguien necesita un servicio, yo te lo publico, yo te lo comento y demás, y creo que ahorita se ha sumado mucha gente a esto, y creo que sí estoy en 400 y fracción, y me impacta porque digo, guay, algo está pasando ahí que sí les está gustando del contenido, qué bueno, y ojalá sea una plataforma de proyección hacia otros compañeros. Antes de ir con Miss Fer, Nancy, tú tienes dos proyectos que a mí me llaman mucho la atención, con los que también participas en Sinergia Docente, uno que es Horizontes de Aprendizaje, ¿verdad? Y el otro que es Voces Docentes en Acción. En Voces Docentes en Acción son cuatro compañeros, ¿verdad? Tú y otros tres compañeros, y en Horizontes de Aprendizaje son muchas más personas, ¿no? ¿Tengo entendido? ¿O son los mismos? Horizontes de Aprendizaje es una organización sin fines de lucro que está activa desde hace algunos años y que dirige mi compañero Fernando Cruz. Él es la persona con la que yo empiezo a hacer el proyecto de Voces Docentes porque él es el creador original de este proyecto, un espacio para darle voz pública a todo lo que los maestros opinamos. De repente que nos juntamos en el recreo o que lo comentamos en WhatsApp, él tenía la intención como de proyectarlo hacia otra área, y cuando estuvimos en pandemia, él empezó con la organización de Horizontes a hacer unos conversatorios. Y si ustedes buscan ahí en el canal de YouTube, los primeros conversatorios iban enfocados a cosas que estábamos viviendo los maestros en pandemia. Yo participé en el del Día Mundial del Docente, y después en febrero me envía la invitación para decirme, oye, pues tengo un programa, me gustaría que tú lo dirigieras, y se llama, pues, es esto, todavía no tenía el nombre. A partir de allí lo dialogamos, éramos tres personas, además de Fernando, y surge Voces Docentes en Acción en 2021. Y ahorita, ya 2024, algunos años después, somos cuatro en general, a cuadro, y uno que está siempre en respaldo. Entonces, somos cinco personas que intervienen, pero ahí sí aclarar, Horizontes es de Fernando Cruz. Él crea lo que es Voces Docentes, y yo quedo ya después como el líder de ese proyecto, que es Voces Docentes en Acción, y que desde el 2021 ya está aquí activo en redes sociales, y que si no lo han visto por aquí, pues nos pueden buscar en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, y pues en todo lo que se pueda ir sumando aquí a las redes. Cabe decir que, bueno, ahorita voy con una pregunta sobre uno de los proyectos, Voces Docentes en Acción. Yo lo conocí porque discrepé con una opinión que tenían ustedes por ahí, pero bueno, digo, es lo padre, ¿no? Que haya también disidencia, que haya diferentes opiniones, y que haya de todo, ¿verdad? Y fue cuando yo conocí a Voces Docentes en Acción, y ahí, bueno, ya me enteré que, bueno, Nancy Quintero estaba acá en Sinergia Docente. Y ustedes, Horizontes, Voces Docentes, y Nancy Quintero hacen sinergia, ¿verdad? Aparte de lo de Sinergia Docente, que es el otro grupo. Misfer, ¿Tú ahorita en qué nivel laboras, Misfer? Yo ahorita en nivel primaria, pero, pero, este, empecé en nivel preescolar, en su momento, pero antes de, se me dio la oportunidad de donde estaba, o estudié mi técnica de informática y diseño gráfico, se me dio la oportunidad, era una prepa chiquita, pero, este, se me dio la oportunidad de trabajar ahí por seis meses, y de ahí también estaba dando inglés y computación básica, y ya después fue cuando, pues, ya, que ya estaba en la universidad, en la, tengo dos carreras en la primera, es esa parte de que ya entraba como, pues, por el área de preescolar, y ya después de un tiempo, ya comencé a trabajar en primaria, di dos veces tercero, ahorita estoy dando quinto, y, pues, lo que se venga, lo que se venga después, en la prepa, pues, sí, sí aprendes bastante de, de los chicos, no eran muchos, pero, pues, sí, ya son un nivel súper grande, tienes que, pues, tratarlos ya, pues, a su nivel para, y, pero, pero me gustó, o sea, yo es como que, en algún momento dije, no, pues, ya también hasta dar esta universidad, me gustaría, pero, pues, tendría que hacer como que, una maestría en parte para, para poder llegar a ese lapso, y, algo que no contesté, porque no me acordaba de la fecha exacta, pero sí la tiene, que este año hago tres años, mi página la hice el 13 de mayo de 2021, entonces ya falta poquito para que sean mis tres años con mi página, y este año también hago ocho años como docente. A los tres años de existir la página, creo que se tiene que rifar un mini split o algo así, este, yo ya lo rifé. Algo, un ventilador o algo, uno de Liverpool, voy a sacar. Ah, mete el tarjetazo, amiga, tú, mete el tarjetazo, que te valga. Endeudada. El bono del 15 de mayo. Ándale, con el 15 de mayo, ya lo tienes preparado para, para eso. Oye, mister, es que, fíjate, me llama mucho la atención, porque yo siento que las maestras de preescolar siempre se quieren poner mis, y se me hace que es algo muy así de preescolar, porque también mis compañeras de la normal, desde, desde que estábamos en la normal, es que yo voy a ser mis, y yo, cálmate, eres maestra, o sea, hice licenciada ahí en educación preescolar, este, Ligda, y bueno, también todos ya teníamos así, a mí no me he licenciado, o sea, yo ya no soy profe, ya no soy maestro, porque bueno, antes me platicaban que salían con el título de maestro, ¿verdad? de profesor, entonces, este, pero siempre me llama la atención cuando veo un mis algo, digo, ay, es de preescolar, este, pero ahorita que me platicas, pues has laborado en muchos niveles, este, y está bien padre el andamiaje, porque aprendes mucho de, de, de los diferentes niveles, yo por ejemplo, me he dedicado mucho, o sea, totalmente a primaria, ¿verdad? No he querido meterme a otras cosas, siento que es lo mío, este, sí tengo, por ejemplo, otra carrera, este, o trunca, ¿verdad? Y tengo maestras truncas también, pero, pero bueno, lo mío era otra cosa, y me, me agrada mucho conocer personas que se meten en, en diferentes niveles, y, y dicen, bueno, ya conocí todo esto, y esto es lo que me gusta, me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí, y dice, están los lineamientos de los creadores de contenido, ese premio a los tres años, sí maestra, ¿cuántos tienes tú, Francis? ¿Cuántos años? Este, o que vas a rifar este año de, de creación, o por los cinco mil, pero bueno, Miss Fer, qué chido, oye, tu página ahorita, este, si alguien se mete a ver la página, este, se llama, el mundo de Miss Fer, ¿verdad? Así es, si alguien la busca en Facebook, es el mundo de Miss Fer, este, y sale la foto de Miss Fer en caricatura, dice Miss Fernanda, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahorita la página, ¿qué podemos encontrar en tu página de Facebook? Bueno, ahorita, y creo que lo comenté hace días, este, es que ahorita mi contenido, o más bien son compartir, lo de las páginas de Sinergia Docente, porque ahorita yo no he compartido nada de mi contenido, pero estoy pensando en ir haciendo esa parte de, de los drills, para ir subiendo de poquito a poquito, o, este, así, bueno, dos proyectos que tengo, uno sí es muy fuerte, y sí es como que para, es hacer una escuelita en línea, pero pues ahí sí es como que, este, a lo mejor, primero como, gratuita, entre comillas, para invitar a maestros, o así, que quieran tomar ciertos talleres, y, este, y otra parte es, yo, de manera personal, seguir con esos, este, talleres, de manera, de manera propia, porque si lo dejo, si lo dejé, y, pues ahorita les digo, más que nada, esa parte de, de ahorita puro, puro compartir, pero si en algún, en algún momento, yo siento que antes de terminar el año, ya quiero empezar a subir, este, como me gusta mucho el diseño, por la otra parte de mi otra carrera de sistemas en, de computación, me gusta esa parte de diseñar los flyers, o así, y de hecho, también por otro lado, es como que esa parte mía, de, como manera personal, luego me, me dicen que, que haga tarjetas de presentación, que haga invitaciones, que haga esto, esa parte me gusta, pero pues esa parte no la he publicado, pero por parte de la, de la educación, ese, esa parte de diseños educativos, por flyers, que si quieren flyers, que si quieren algún banner, o así, pues en esa parte, tengo muchas ideas, pero a veces luego, me llevo varias ideas, y no las, ahí ando, la mesa ya, mis buenísimas, diseñando, es, es, es buenísima, diseñando mucho, así, por los flyers que, que he hecho, entonces, pues sí, también me gusta, y me pueden pasar, entreteniéndome, y con los colores, y, y todo, y así, en esa parte ahorita, quisiera, como dedicarme, de hecho también en, en TikTok, pero en TikTok, no lo he usado. Fíjate que, yo tengo TikTok también, y como que no, no me da, y siempre me meto nomás, a hacer sonceros, este, que raro, eh, pero, estaba, digo, porque me metí a tu página, y tienes mucho contenido compartido de todos, también es válido, y está muy chido, porque estás dando, no, pues una apertura, que la gente que te sigue, nos conozca, este, y, y sí, si te vas un poquito más abajo, ya tienes otro tipo de contenido tuyo, este, ya personal de tu página, y bueno, qué bueno que nos dices, bueno, tengo ciertos proyectos, que voy a trabajar, y que quiero hacer, y que bueno, están ahí, en puerta, ¿verdad? y por mientras, este, yo también, estoy activo en las redes, este, me, me muevo ahí con la banda de Sinergia Docente, este, y, y bueno, en Sinergia Docente, déjenme lo digo, mi ser, por ejemplo, está como parte de las diseñadoras de flyers, porque todos, como buenos docentes, no tenemos para, digo, no ganamos tanto, y, pues bueno, ocupamos promocionar a veces nuestros negocios, ¿verdad? Ahí va a estar pendiente mi flyer, porque tampoco tengo para, bueno, este, dice, dice Beto, que nos manda saludos, vamos a leer un poquito aquí los comentarios, para, para también mandar saludos a la maestra Francis Pedraza, que nos, que nos manda saludos, Francis, Lucerito Bautista, saludos, la maestra Yami, que pura agua, pura hombre, protegeas y materiales, cosas de gente, presente, el profesor de la secundaria, saludos, profe, mis Jacqueline, y Homero, pues aquí ando, de repente fui dos, este, él y yo éramos uno mismo, ya somos uno mismo ahora, este, y bueno, también está, la maestra Estrella, un saludo, Estrella, la maestra despeinada, Angie, saluditos, el maestro rural, mi hermano, me gustan mucho de estos, qué ambiguo está eso, mi hermano, pero bueno, qué bueno que te gusten mucho de esos, Satitos Jire, Ebe, cómo estás Ebe, espacio naranja, saluditos, también está Yami, sigue peleando, José Alberto, Elvena, ahí acá está Beto Mendiola, Elvena también, o sea, es su alter ego, verdad, muchos Patricios y Patricias, de esos, este, que tenemos varias, este, personalidades ocultas, estamos por aquí conectados, gracias, porque sí somos más los que estamos en el conteo de gente que nos está viendo, este, perdón, mi hermano quiere participar, qué bueno, qué bueno que haya participación, como cuando se mete un perro al estímulo, dice Yami que ya, ya nada más eso vino, pero bueno, Yami, qué bueno, este, no me van a ahorcar el día de hoy, porque es mi en vivo, no pueden ahorcarme aquí, este, y bueno, voy con Nancy, yo acabo de ver una publicación que me llamó mucho la atención de Horizontes de Aprendizaje, y por aquí la entiendo, ah, sí, ¿de qué va el compromiso de la primera infancia? ¿Nos puedes platicar de eso? Me llamó mucho la atención porque lo empecé a leer, lo empecé a investigar, y no sé si tú nos puedas platicar de eso, o no es adecuado que lo platicas. Pues mira, como eso es parte de la organización de Horizontes, no tengo yo mucha información al respecto, porque son acciones que Fernando y su equipo tienen programadas, de estas sí todavía no nos comenta a nosotros gran detalle, pero organización siempre ha tenido la búsqueda del apoyo a la primera infancia, Horizontes de Aprendizaje antes se llamaba Sembrando 10 por Valles, me parece que era el nombre, y estaban muy enfocados en estas tareas educativas hacia los niños en sus primeros mil días de vida, porque pues como ustedes saben, es muy importante hacer un acompañamiento con los pequeños para poder estimularlos de manera adecuada, y que sus procesos de aprendizaje a largo plazo, pues sean más beneficiados de lo que se espera, porque es hablar de estos niños que se les da estimulación temprana, se les da este acompañamiento desde lo que es el trabajo de las asesoras de CONAFE, recuerdo ahorita el nombre, pero no lo tengo aquí presente, ellos tienen ahorita también, por ejemplo, acabo de pasarlo del premio AQUIL, que es una convocatoria que lanzan específicamente ahí en el municipio de Valles, para poder conocer las historias y experiencias de otras educadoras que acompañan a los niños en este espacio, porque Horizontes de Aprendizaje es eso, es buscar acciones para mejorar la infancia, porque su eslogan lo dice, primero los niños, los niños tienen que ir por encima de muchas cosas de las que realizamos, y cuando ellos lanzaron esta campaña de firmar por la primera infancia, es volver como a refrendar ese compromiso que se tiene, desde lo que es la autoridad, en este caso sería la autoridad de gobierno, las personas del sistema educativo, y todos aquellos que quieran sumarse a estas acciones, para poder hacer que estos niños que van a entrar a la primaria, que es de 0 a 6 años, tengan mejores condiciones de aprendizaje, de estimulación, y sobre todo de todas las acciones alrededor de la nutrición, las emociones, la familia, y todo al respecto, creo que hacia allá va enfocado, porque te digo, este es de la organización de Fernando, y él tiene más como, más proyectos alrededor de, yo solo lidero Voces Docentes en Acción, y ahorita pues no lo he visto, no me ha dado más por menores, aunque siento que hacia allá va encaminado, precisamente porque es el perfil que tiene Horizontes de Aprendizaje, en la búsqueda de la mejora de la educación. Va, pues tendremos que hablar con el buen Fer, porque ya estoy firmando yo ahí, no sé qué estoy firmando, así me la he aventado, así tengo ya una casa, un carro, que no sé qué firmé, pero ya, firme, pero bueno. Pero ahí se van pagando, ¿eh? Sí, no, 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 no se van pagando, aquí tengo a los de Coppel tocando todos los días, pero es otro tema. Sí me pareció bien interesante, hay que meterse de banda, igual sigan a los perfiles de Horizontes de Aprendizaje, de Voces Docentes en Acción, porque, este, sí comparten muchas cosas por ahí. Misfer, ¿te está tocando trabajar ahorita con la NEM? Sí. Sí. ¿Y estás a favor o en contra? Pues, es adaptarse, obviamente, a otro sistema educativo, pero sí hay cosas que, pues, como que se las, nos las soltaron muy así, sin, sin explicarte el cómo ibas a manejarlas. está chingada. Y ya, bueno, entonces, se fue acostumbrado, se va acostumbrando uno, pero, como se saben que uno va haciendo ya cambios, hasta ahorita creo que se va a mantener todavía hasta el siguiente año, y luego con los comités que, que se van a, bueno, que se van a trabajar también. Entonces, sí, al principio, no estaba a lo mejor tan, no es como que esté tan a favor ni en contra, sino que estoy de una manera neutral, simplemente, pues, es como esa adaptación, porque, pues, tenemos que actualizarnos unos como docentes en todo, nos tenemos que estar actualizando, si, ahorita a lo mejor vienen y quitan este sistema, y viene otro, tenemos que adaptarnos al otro, entonces, pues, siempre va a haber las controversias y también personas a favor, pero, pues, ahorita es como mi postura neutral, ya es como que, hacia el principio, es que, pues, ¿qué voy a hacer? ¿cómo lo voy a, y ni se diga, pues, también de los libros, entonces, pues, ahorita es como de, ya la adaptación, ya, 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 ya te acostumbraste al diseño, a trabajar con proyectos que hace años también se trabajaba, nada más ahorita es en cuestión de clasificarlos por campos formativos y ver, hay algunos que de hecho, entre varios grados, nada más sube el nivel de dificultad, porque viene siendo un mismo proyecto, y de ahí, este, pues, la verdad, pues, ya no, ya no me quejo. Ya llegas a un punto donde nomás te dejas ir flotando, verdad, por el río, ya, llévenme, llévenme o tráiganme, no sé, este, no le voy a preguntar a Nancy de eso, porque luego, no, no, no te creas, Nancy, este, Nancy, tú también estás trabajando con la NEM, he escuchado varios podcasts de ustedes por ahí, este, ¿tú estás a favor de la NEM o en contra de la NEM, o también así neutralota? Fíjate que estoy a favor, pero ya ahorita como que me dejo llevar como cuando te metes al río, si es que hay agua, y te dejas llevar y ahí vas flotando con, con la corriente, ¿no? poco a poco, como dice Fer, me he estado yendo ya más enfocada a lo, lo de proyectar y hacer todas las planeaciones así, pero no había sido consciente de qué tanto me gustaba la NEM, hasta el lunes que platiqué con el maestro de inglés, el maestro de inglés se acercó a, a platicarme que por ahí estaba buscando cómo desarrollar su tesis, ahora que, que tiene que presentarlo y un tema y demás, y ya hablando con él le dije, oiga, ¿qué cree? Este, los, los, los proyectos en inglés, a mí se me hacen bien interesantes, porque, pues es aprender una segunda lengua, y a los maestros los ponen a trabajar con este, este sistema del PRONI, y es como de, ay, los limitan bastante, y le empecé a platicar, mire, pero es que usted puede hacer un proyecto, por ejemplo, que quiere ver, la carta, o estamos viendo la reseña, pues lo puede hacer así, 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 ya le empecé a explicar, y le dije, ay, como que sí me gusta mucho la NEM, como que, pues sí, es, es básicamente hacer y diseñar proyectos, llevarlos a la realidad, y es algo que me gusta, yo me formé para ser maestra de español, con la reforma de educación secundaria, en el año 2006, y desde entonces ya era trabajar por proyectos, así que, eso para mí es lo natural, lo normal, y en cambio, cuando empecé a trabajar en primaria, en el 2008, era trabajar distinto, no tan evidentes los proyectos, solamente en el área de español, y las demás materias trabajaban más directas, en contenidos, y fue como que hasta ahora, dije, ya sé trabajar, porque así lo tenía, y pues ya como dato adicional, ayer que andábamos en el festival del día de la madre, en la noche, se fue la luz, en un apagón, mis alumnos andaban por allí, y les dije, ¿qué andan haciendo? o de seguro me andan organizando algún destrozo, ¿verdad? Dijeron, no maestra, estamos haciendo un proyecto, porque queremos ver, cómo se puede generar la luz eléctrica, a partir de, vamos a mover el agua, y que no sé qué, y yo dije, ¡ah, caray! entonces creo que la NEM sí funciona, hay muchas cosas en las que luego ellos me hablan y me dicen, entonces la NEM es buena, me gusta, me agrada, y espero ver, que nos dejen ver los efectos de esto a largo plazo, y que no nos la cambien tan rápido. Es el problema de cada reforma educativa, ¿verdad? Entra un presidente nuevo, empieza con su reforma, y la puede aplicar hasta un año antes de que se va, y va a cambiar todo, y así nos pasó con lo de Peña Nieto, también ni siquiera alcanzaron a entrar los seis grados completamente, fue un despapalle cuando llegó esto. Yo creo que los más reacios a entrar con la NEM somos los de primaria, la verdad creo que sí, porque en preescolar y en secundaria, perdón, trabajaban mucho sobre proyectos, porque, bueno, en secundaria pues manejas tu materia, haces tu proyecto general y bla, bla, y las de preescolar, ni decirlo, o sea, las de preescolar me vienen diciendo, no, es que no le sabes, pues no, no le sé, o sea, no le sé, yo te digo lo que puedo, y lo que sé, y lo que conozco, y me quejo de todo, pero así soy, ya estoy ruco. Y bueno, en primaria yo siento que sí, este, somos muy, muy reacios a cambiar eso, verdad, trabajamos ya mucho tiempo con lo mismo, sí creo y sigo creyendo que hay muchas cosas que se tienen que cambiar y que mejorar, sobre todo con los libros de texto, pero bueno, digo, para ir empezando por alguna cosa, este, pues fue, ha sido un gran inicio trabajar por proyectos, yo también veo muchas cosas en mis alumnos, y que ahora me dicen, profe, queremos, haga un proyecto de los dinosaurios, ya no me dicen, vamos a hablar de, me dicen, haga un proyecto de los dinosaurios, y yo, va, ok, déjame, no viene en el libro, no, no viene en el libro, pero bueno, vamos a hacer un proyecto de los dinosaurios, y ya empezamos a hacer, ¿cuál es la finalidad del proyecto, niños? y me dice, que hagamos un fósil, y lo es, bueno, va, o sea, ellos mismos ya empezaron a generar esas ideas, como me platicas tú de, de ahorita, de, de tus alumnos que están queriendo generar electricidad, menos mal que no van a querer desviar un río, o algo que haya por ahí, este, y la maestra nos dijo que desviáramos el río, ¿verdad? Y no estamos, no nos estamos robando el agua. Ni agua hay por acá. No hay agua. Pues acá tampoco, pero si quieres les mandamos tantilla. Sí, a ver si hay luego, ya cuando se acerque más la sequía, porque ahorita ni siquiera es sequía y está seco, a ver cómo estamos después. Sí, ya estoy, ya me he como por acá, no he entrado ni la camícola, y ya estamos todos muertos de comer. De hecho, lo que comentaba, profe, de que, de que a veces, aunque no venga literal en los libros de texto, cierto proyecto, digamos que no es, no es sacarnos los de la manga, simplemente es un tema de interés para los niños, y de ahí nada más irlo formulando, porque pues ya tenemos nuestro, este, plan sintético, programa sintético de acuerdo al grado, y de ahí nada más se va sacando el contenido, PDA, y ya todo se va desglosando, hasta llegar a nuestras secuencias de actividades, ya sea por mes, por semana, o por día. Yo creo que, bueno, es parte de que se acostumbran, porque conozcamos los materiales, eso sí lo critiqué mucho en su momento, nos aventamos los materiales, como que tenlo, y ni siquiera en físico, o sea, bájalo digital, y empieza a ojearlo digital, y es complejo también, o sea, empezar a conocer un plan así de, aplícalo ya ahorita para mañana, pero sí, ya que ves, ves las particularidades de, de la forma de trabajo, yo creo que vas, vas mejorando, yo por ahí tuve un desacuerdo, en un podcast de, de voces docentes, donde ellos, le echaban muchas flores a, a la NEM, y yo dije, no, en matemáticas está de la fregada, o sea, no, no, no sirve para matemáticas, y sigo, sigo diciéndolo, aunque esté Nancy aquí, no tengo miedo, este, ya, ya soy una persona sin miedo, yo ya cambié, este, y, y, y sigo diciendo que en matemáticas falta mucho, pero son cosas que también se pueden arreglar, que, que no pasa nada, y, oye, faltan matemáticas, pues pon matemáticas, hombre, ¿qué tienes? No pasa nada, ponlo tú, ya sabes, o sea, no eres un maestro nuevo, ¿verdad? Entonces, así me, como que mi director me dijo, pues pon matemáticas, ah, pues sí, ¿verdad? Y pon una librería de matemáticas, si quieres, pues bueno, voy a poner una librería de matemáticas, entonces son cositas que se fueron arreglando ahí, como que de una manera tan simple, este, como que, pues no te claves, y yo creo que mucho. Nosotros, nosotros te apoyamos, lo que pasa es que a veces en voces docentes, de hecho hay un, un disclaimer al empezar de que cada, cada opinión que se diga es responsabilidad de su propia, emisora o emisor, ¿verdad? Yo sí siento ahorita en el presente que sí debería de haber un poquito más de enfoque a la pura matemática para la cuestión de, y se los dije a mis alumnos que presentaron su examen de olimpiada de sector este miércoles de, es que la matemática te enseña a pensar y te enseña a seguir un orden, no es tanto que yo te voy a enseñar cómo pensar, tú vas a saber realizarlo con, con la organización de lo que ya sabes, pero mis alumnos sí saben matemáticas, porque tuvieron de primero a quinto matemáticas solitas, y ahorita en sexto sí se ven, pero yo les hablo de porcentaje, tablas de medición, visión, la media, el promedio, etcétera, es lo mismo, ¿verdad? ¿Y por qué? Pero ya lo conocen, el detalle yo lo veo con los de primero para acá, que sí van a venir con esos detalles de que, ¿y dónde están las matemáticas? Entonces ahí sí, sí voy de acuerdo a que, a lo mejor sí hay que dejar la disciplina por separado, con su propio librito, así como están nuestros saberes, para extraer todo eso en uno solo, y que se quede con ejercicios como desafíos matemáticos, porque eran muy buenos. Oye, y es que ese libro de nuestros saberes está súper bueno, o sea, traen muchas cosas, este, y trae unas cositas ahí de matemáticas también, este, perdón, me dio risa, dice el profe Guastejo, de nada sirven las matemáticas, si no puedo sumar su futuro y el mío. Profe, ya va a llegar la indicada, mi estimado, no te preocupes, es más, a lo mejor está ahí en Sinergia Docente, y ni te has dado cuenta, mi hermano, o si ya llegó. Se hagan el Tinder de Sinergia, no se me hace que somos muy poquitos para hacer eso, y creo que la mayoría ya andamos ocupadones, este, nada más el Tinder de Luis que anda de loco, le mando un saludo porque no está aquí, este, y puedo hablar mal de él porque no está presente. Lo invocaste y va a llegar, yo sé que va a llegar. Ahorita que llegue no pasa nada, al total no le pongo el comentario y ya, este, no, un abrazo al Tinder de Luis, un gran personaje de Sinergia Docente, este, Misfer, me puedes platicar, me puedes platicar, este, es que ya a mí también tremenda, si no puedes sumar los créditos de Foviste, pues es que desde ahorita ya tienen que estar ahorrando los huercos para poder tener una casa, yo creo, porque si no, este, no la van a armar, pero bueno. Es más, todos los profes vamos a hacer el proyecto de la FORE para nuestros alumnos de primera, de primaria, segunda, tercera y todo para que ya sepan qué es. Educación financiera actualmente. Bueno, ahí te va. ¿Ustedes se acuerdan o les tocó ver el libro que mandó la SEP de Educación Financiera? ¿Sí? ¿Y alguien lo utilizó? No. Sí, no, pues por eso estamos así, ¿no? Ya me di cuenta. Mal administrado. Por eso andamos pidiendo micrófonos y audífonos allá de páginas. Ay, perdón, no me llegó el mío. Este, bueno, este, Misfer, ¿me puedes platicar alguna experiencia exitosa que hayas tenido ahora con la NEM? Pues creo que esa parte de los intereses para los, leo el comentario y trato de no, le comento lo que me acaba de preguntar. Este, pues algo positivo siento es que te da esa libertad un poco, bueno, al menos desde mi perspectiva, un poco más de trabajar diversos proyectos de acuerdo a los intereses más de los niños. Si ya se trabajaba nada más, pero sin perder esa línea de que, ah, no es como que vaya a trabajar un proyecto y ahí se trata a lo mejor de que los niños en teoría no hagan nada o no tengan ninguna finalidad. No, todo tema, todo eso. Algo que, por ejemplo, sí me llamó la atención y que voy a comentar. Hubo un proyecto que me gustó mucho que lo hice de acuerdo a un, al tema de, se trataba de que tenía, tenían que investigar, hacer un tipo de investigación en su comunidad o de manera también, yo lo abarqué como internacional haciendo unos cuadros vivenciales. Entonces, donde los niños literal con un marquito, de aquí, de la parte superior, se disfrazaron de acuerdo a un personaje, Frida Kahlo, Nicolás Tesla, etcétera, muchas partes. y fue un proyecto que la verdad me gustó mucho y se veían increíbles mis niños. Entonces, este, pues esa parte, entonces sí como que te da cierta libertad de, viene el proyecto, pero tú lo haces tuyo. Entonces, esa parte fue la que me gustó. A pesar de que a mí me gusta hacer, este, aparte de, de este, que de que me gusta interactuar mucho con, con mis alumnos en, en general de todo, hasta ahorita que, que he trabajado como docente, este, me gusta que, que aprendan. Y si falta, si falta a lo mejor cierto contenido como lo que comentas de matemáticas, pues tú, tú ponlo, tú hazlo tuyo y tú transmítelos a los niños como quieres. Porque al final de cuentas, bueno, al menos no es tanto a lo mejor una calificación tal cual, sino que el niño se lleve algo. Que, por ejemplo, y es bonito cuando te dicen, es que yo no sabía dividir y ahora ya sé. Y sientes una satisfacción propia muy padre de que ese niño haya sabido dividir, restar lo que tú quieras leer principalmente. Y, y te los topas a lo mejor más adelante y te dicen, ay maestra, y se me acuerdo cuando era mi maestra de preescolar, porque en algún momento ahorita de los que yo lecí en preescolar en primero, yo ahorita ya van en, ¿qué? Van para cuarto. Y otros que están en tercero, pues obviamente van en quinto, pero se acuerdan. Y luego cuando me los topo, así dice que, ay no, dices que maestra, yo aprendí mucho con usted. Y se siente bonito. Y pues sí, sí, sí he tenido esas partes exitosas con eso. Bueno, tomando en cuenta ese proyecto que mencioné. Poder hacer lo tuyo, este, y si has impactado en tu comunidad, es, es parte de, de lo que nos ofrece esta NEM, ¿verdad? Este, yo sí me quise meter un poquito en el tema, porque creo que estamos todos en una, en una etapa donde nos está tocando trabajar en esto. Y, y pues, sí me parecía muy interesante tener opiniones de dos personas, este, sobre esto, sobre estas experiencias. Nancy, ¿me puedes platicar tú, así como que específicamente una experiencia exitosa? Yo sé que, yo sé que te gusta, este, el trabajo por, por proyectos, pero así como que, una experiencia que me digas, esta. aparte de la lengua que ya. Sí, es, en diciembre hicimos el proyecto de manifestaciones culturales, promoviendo manifestaciones culturales con los niños de sexto, y, y yo les presenté a ellos, yo ya tenía meses de, ay, tengo que aprender lengua de señas mexicana, me gusta, voy a enseñarles a los niños, ahí está el alfabeto, y demás, y, y llegó el, el proyecto, y era momento de, a ver, pues vamos a organizar el festival navideño, ¿qué proponen? Y llegó en la reunión, dije, yo voy a meter un villancico en lengua de señas mexicana, ok, va que va, y entonces, en quince días, eso es lo que a mí más me, me agradó, en quince días les dije, niños, ¿saben qué? Vamos a ver el proyecto, y alternado a esto, vamos a ir aprendiendo lengua de señas mexicana, porque, pues es que ustedes conocen a, a personas de la comunidad sorda, aquí en Cerritos, no, pues que sí, tal persona, tal persona, ¿y cómo te comunicas? No, pues, dijo un niño, cuando va a la carnicería a comprar ahí con mi papá, pues yo ya sé que cuando le hace así, que pone las manitas así, es, este, el bote de manteca, pero, nada más, porque no sé hablar con él de otra forma, y ya de ahí, pues, empecé de, ah, mira, es que ellos no fueron a la escuela, o no hubo quienes enseñaron un código específico, y pues ya, empezamos a hacer todo, toda la dinámica del proyecto, y nos aprendimos el de, el de Rodolfo el Reno, cuando yo tuve mi curso de lengua de enseñanza mexicana, del maestro Shogo, de ahí, de la BCN en San Luis Potosí, aprendimos el de Rodolfo el Reno, y ahí metí en el Rodolfo el Reno, que tenía la nariz, y luego resulta que las de tercero, también estaban haciendo ese, no maestra, creo que ese novillo de, es que ya se lo saben, o sea, ¿qué hago? Bueno, está bien, entonces, en 15 días, güey, ¿saben qué? Ahí está, nos vamos a tener que aprender otro, y nos aprendimos el del burrito sabanero, que va camino de Belén, y, eh, todo completito, con sus tres minutos, y también nos aprendimos el de Feliz Navidad, pero nada más como para salir, porque no alcanzamos a terminarlo, y llega el evento, ya el programa y todo, nos ponen como primer número, y van todos mis alumnitos, que pues, de esta vestimenta de intérprete de lengua de señas, que es, este, tu vestimenta en negro, en la parte superior, yo creo que sí los han visto ustedes en el cuadrito, que siempre salen en los programas, y les puse guantes blancos, y ya pues el gorrito de Santa Claus, si hacía frío, para que no me vayan a decir que el calorón, y que parece Navidad y demás, ¿no? Pero sí, se aprendieron, y ahí lo tengo grabado, nunca subo a redes, contenido de mis alumnos, porque respeto mucho la intimidad de ellos, y, y ahí lo tengo, y, y de hecho, este, hace como dos semanas, lo volví a ver, y dije, qué bonito, o sea, sí se lo saben, van parejitos, y desde ahí, todos los niños, y, y algunos maestros se acercaron a decirnos, oigan, es que ustedes saben lengua de señas mexicana, ¿cómo se dice esto, aquello y lo otro? Y dije, ay, qué padre, o sea, sí hay un efecto a raíz de, y algunos papás, en, en redes, sí subieron el video, y por ahí anduvo algunos días, esta maestra sí, que es inclusiva y demás, pero no es tanto que yo lo fuera, sino de que yo fui el pie, para que mis alumnos lo, lo hicieran, y, y creo que eso es lo más significativo, y ya después entrar aquí a Sinergia, y conocer a personas que están enfocadas en esta área, como lo es Evel, de Tatitos, y el maestro Ricardo, o sea, sí es como de, es muy importante seguir fomentando y difundiendo este tipo de contenido, para que le lleguen más personas, y esta comunidad pueda ser visibilizada, en cuanto a lo que es la comunicación, que también está la lengua braille, y también lo estamos queriendo aprender, pero este sí voy más despacito con los niños, pero lo otro, creo que ya, ya dimos un, un buen pie de, de inicio. Fíjate que estaba oyendo, estaba viendo una serie, que se llama Ojitos de Huevo, en Netflix, este es un muchacho ciego, que se va de Querétaro, a la Ciudad de México, y me causó mucha impresión, que bueno, muchas cosas, te las presentan como comedia, este, pero si te pones a pensar, dices, ah, sí estamos bien sonsos, para lo de la inclusión, y yo, yo me incluyo, estoy bien sonsos para lo de la inclusión, y, y oía que decían, para nosotros, para la gente que, que pues podemos hacer la mayoría de las cosas, no todas, porque todos tenemos nuestro, ahí, este, yo tengo un déficit de atención bien gacho, ¿verdad? Este, y dice, para todos, el poner rampas, ya soy inclusivo, o sea, oye, es que para las personas ciegas, pon una rampa, para las personas que no, pon una rampa, para las personas, pon una rampa, o sea, todo queremos solucionar con rampas, y si se me hace bien, así como que, nadie se ha puesto a, a pensar que, pues para comunicarte, ¿qué vas a hacer? Porque, pues una persona que a lo mejor está en silla de ruedas, pues se puede comunicar contigo, pero pensamos que esa es la única discapacidad que hay, y pues hay muchas otras que, que pues también merecemos, por dos con el déficit, Yami, es que me distrae, Yami, me distrae, Yami, Deja de ponerme comentarios, por favor, este, bueno, Yami también tiene déficit de atención, este, y entonces, platicaba con, con mi esposa, mi esposa es de educación especial, y me decía, pues si es que todo, para esto es una rampa, y los demás niños, ¿cómo, cómo los incluyes? Misfer, ¿tú has tenido algún acercamiento con un niño que hayas podido integrar de esa manera? Pues ahorita no me ha tocado, 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 trabajar con niños así, por el momento, pero cuando iba en la prepa tenía un amigo que era sordomudo, entonces, pues una que otra seña no, me falta todavía mucho por aprender lenguaje de señas, pero sí tenía que, bueno, la idea de comunicarnos era de que a veces él nos leía los labios y nos entendía, entonces era un poquito más fácil, pero ahorita, por ejemplo, en primaria no me ha tocado trabajar, en el kinder hubo una ocasión, este, que tal, bueno, no me ha tocado a mí, pero sí he visto, este, y por ejemplo, en algún momento estuve con una tía, en una, este, pues como, no es escuela, pero es, es lugar donde van niños con autismo, con Asperger y todo, entonces, pues, se me dio la oportunidad, de estar ahí como, como un año, y, pues, intentar trabajar con ellos y aprender más que nada, pero hasta ahora el momento, pues no me ha tocado, pero si no, pues, conozco personas, y a Delta, también el sinergia docente, que si me llegara a tocar, pues sé que me podían apoyar en ese aspecto para trabajar con esos alumnos. Y es que nos puede pasar, como nos pone aquí el profe, el profe huasteco, este, que luego muchos nos preocupamos por aprender hasta que ya tenemos algún alumno, este, y como docentes, pues eso nos pasa, ¿no? Yo también empecé hace años a tratar de aprender la lengua de señas porque tuve un alumno, bueno, yo estaba de encargado de escuela, no tenía el alumno directamente, pero sí me preocupaba poder comunicarme con él, y aprendí algunas señas básicas para, para poder comunicar algunas cosas, como el siéntate, deje de estar poniendo gorro, cositas así, porque era tremendo, o sea, entonces, si ocupaba yo como, como director, por así decirlo, en aquella época, poder comunicarme algunas cositas, y a la maestra, pues sí, la mandaron a una capacitación, y bla, 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 pero sí no nos preocupamos hasta que ya, ya tenemos ahí, este, al alumno y queremos ayudarle, porque yo creo que la mayoría de los docentes nos preocupamos por eso, por poder comunicarnos, ayudar a un alumno a que se integre, ¿verdad? este, y pues no nos toca, no nos toca, y no nos metemos, y qué bueno que, que pues lo estemos tratando de hacer, en el libro de la NEM, vienen muchos proyectos que también te tratan de, de meter a eso, ¿verdad? De meter, de meterte al ruedo, aunque no tengas a alguien ahí directamente, que, que esté de, con, con alguna problemática de comunicación, o para integrarse al grupo, tú llora, y a mí no hay problema, este, puedes llorar todo lo que quieras, no hay bronca, a eso vinimos a distraer al profe Homero, ya me distrajeron mucho, aprovecho el comercial, para decir que la inclusión es mucho más extensa, que solo aprender el SM, pero qué maravilloso, que ya está incluido en lenguajes a la NEM, sí, ya me dijimos que era más, ya, no te preocupes, ya, ya todos sabemos que si es más, tranquila, en otro programa te invito, y con todo gusto nos platicas de todo eso, pero bueno, en un podcast pasado mío, yo hablé de los ambientes hostiles de trabajo, así como de repente te están hostigando, y te están poniendo gorro, y te están distrayendo con comentarios, cuando estás haciendo tú en vivo, este, y no hay bronca, porque pues bueno, este, somos chidos, tratamos de ser buena onda, pero bueno, este, yo siento de repente esa hostilidad, por, por parte de algunos compañeros, y, y no creo que esto vaya a pasar, sí, no, no, este, pero bueno, ustedes han trabajado, Miss Fer, en algún ambiente hostil, te ha tocado lidiar con algún ambiente hostil de trabajo, que no sea en Sinergia Docente, no en Sinergia ando, es como mi, mi paz, también ahí, es, porque, pero, sí, en algún momento sí, no puedo entrar en detalles, pero en algún momento sí, sin problema, no, no, no nos digas, porque también te puedes meter en bronca, yo así digo que tengo bronca con director, no, no es cierto, este, no, yo, yo te platico, yo sí tuve experiencias anteriores, y no me da vergüenza, me tuve que cambiar de escuela, por lo mismo que ya era un ambiente así, muy, muy hostil, este, Nancy, tú has tenido algún, detallito así, de las dos creo que los conectamos, de hecho, por eso, cuando me bautizaron en la comunidad sorda, con mi nombre me dijeron que era Nancy Quintero, por la ceja, es muy evidente, sí, tuve una muy, este, muy impactante para mí en mi vida personal y profesional, porque a mí no me cambiaron de escuela, a mí me cambiaron de zona, me corrieron por, y sí, sí me corrieron, estoy hablando en serio, fue un ambiente muy hostil, porque, pues, en ese año, 2013, bueno, sí, parto de 2012, 2013, yo estuve en una escuela laborando, y de pronto, de buenas a primeras, pues, me cambian a otra escuela, que por necesidades del servicio, y no era así, a partir de ahí, el ambiente hostil, en el que ella vivía, que era en el que lo platiqué contigo en la publicación, el grupo de los maestros jóvenes, y el grupo de los maestros que ellos mismos llamaron viejos, que ahora yo soy de los viejos, este, era como una distinción muy grande, y a mí ninguno de sus compañeros me hablaba, era, era esta cuestión de segregarte del espacio, y hacían actividades culturales, tenían un grupo de danza, tenían, este, comidas, demás, pero a mí nunca me, me hacían mención, no me invitaban, y demás, entonces, allí era donde yo decía, híjole, si se siente feo, porque, los ves, que, que se juntan, que están ahí, conversando, dialogando, y todo, y pues, a uno no lo toman en cuenta, y para terminar en ese 2012, 2013, dentro de ese mismo espacio, entra la figura del supervisor, que pues empezó a hacer un poquito más, creo que se llama hostigamiento esa acción, y fue donde ya, ya empezó más, este, a hacer señalamientos hacia lo que yo hacía, y, y no hacía bien, entonces, ya era un punto al que yo dije, ya no, no me agrada esto, metí una queja ante mi sindicato, de lo que él estaba haciendo, a partir de ahí, pues, hablaron con él, y le dijeron que, pues, me dejara de, de, pues, dejara de hacer lo que estaba haciendo, en su función, y, y que, pues, ya estuviera como más en orden, la situación, eh, de allí pasan aproximadamente seis meses, que es cuando termina el ciclo escolar, cuando en aquellos tiempos, terminaba a principios de julio, y, pues, al final de cuentas, este, le, yo me acerqué, y le dije a este profesor, ¿sabe qué? porque yo era maestra de contrato, yo no era maestra de base, pues, fui cinco años contrato, y eso también, pues, para mí era algo, algo que me hacía sentir cierta presión, de que, pues, me tengo que portar bien, porque si no, no me contratan el año que viene, y, y eran situaciones que, que yo siempre cargaba de, ay, pues, nadie me junta, y luego, pues, ¿con quién más platico? Pues, no, no sé, y luego tengo muchas acciones, este, en mi contra, y el supervisor, pues, me está señalando, pues, ¿qué hago? Y sí me acerqué y le dije, ¿sabe qué? Si me vuelvo a contratar, pues, pónganme en otra escuela, ¿no? Y, pues, sí, ya no me contrató, ya no dirigió la, la propuesta de trabajo para mí, la, le pidió a, a otras autoridades que terminaron mi contrato, y, pues, ese fue el, el, el acceso, perdón, el cierre de esa historia, como que, el vivir en ese, en ese ambiente hostil, me generó, pues, a mí ciertas particularidades de, de personalidad, porque, pues, no era esta maestra que ven ahorita que no se calla, era muy, muy, este, silenciosa, aguantaba y toleraba todo lo que se dijera, no estaba, no opinaba, no podía yo tener esa seguridad, y desde que, pues, me di cuenta de que alguien me podía correr, por no hablar y decir las cosas como eran, y también por decirlas, dije, pues, mejor defiendo mi voz, y defiendo mi derecho, y, pues, ya que nadie me calle, y a partir del 2013, que me cambian de zona, me beneficiaron un montón, llegué a una zona muy agradable, donde los compañeros me arroparon muy bien, ya había gente que me hablaba, ya con la que conversaba y todo, y, pues, es cierto que me fue muchísimo mejor, pero desde ahí sí dije, pues, no vale la pena quedarse callado, y a defender las injusticias, y si no, a promover el respeto, porque, pues, no, no está padre vivir en ambientes hostiles como maestra, y maestro, y desde que fui tutora, porque también a eso me encanta ser tutora de maestros de nuevo ingreso, siempre les digo, piden todos sus permisos económicos, no importa, o sea, ustedes tengan sus días por salud mental, tienen esto, 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 y esto, y esto no, y esto sí, y aquello, porque yo me hubiera gustado mucho que un maestro me dijera todo eso al inicio, y no vivir la situación tan cruda como la estuve padeciendo en esos cinco primeros años de servicio, y ya después de ahí para acá, en los otros 15 que ya llevo, ay, ya, ya, perdón, 10, ya para sumar los 15, sí siento que ya es otra realidad, otra historia, y digo, ojalá maestros que están viviendo en esos ambientes de hostilidad, logren salir muy, muy, muy beneficiarios. Y es que uno llega a pensar que es bronca a veces hasta de uno, así como que a lo mejor soy yo el que está mal, a lo mejor sí, sí no, no me sé llevar con la gente, o no sé, este, dirigirme a las personas, o no sé, yo lo llegué a pensar mucho, bueno, yo sí soy muy, este, bocón, no hay de otra, este, pero, y soy muy agresivo a veces para lo que digo, o sea, lo digo directo, y no me importa muchas veces si me ha metido en muchas broncas, me ha sacado de muchas otras también, este, pero bueno, también la banda ya, este, aprende a no decir algunas cosas contigo, pero también a veces te empiezan a segregar, ¿verdad? Pero bueno, muchachonas, ya llevamos una hora, antes de despedirnos con el final, este, sorpresa de Miss Fair, ¿qué viene para Nancy Quintero, para la página de Nancy Quintero? Pues pienso reactivar mis actividades de mediación lectora, me gustaría muchísimo dedicarme a lo que tiene que ver con la difusión de actividades relacionadas con el hábito lector, y si se pudiera leer cuentos en la comunidad en la que vivo, a mis alumnos, a mis allegados, a quien quiera escuchar la lectura, adelante, eso es a lo que quisiera enfocar la página exclusivamente de Nancy Quintero, además de compartir todo, todo el contenido que tiene el bello equipo de Sinergia Docente, y pues para eso estoy ahorita como que encaminada. Muy bien. Miss Fair, ¿qué viene para Miss Fair? Ya nos platicabas un poquito de los proyectos que tienes para después, una a largo plazo, ¿verdad? O sea, ¿tienes algo aquí como más a corto plazo? Pues a corto plazo es lo de los diseños, de que barlos a conocer, y los reels, y algo que sí sé que puedo hacer, porque estoy retomando esa parte de leer, es un blog, un blog lector que a lo mejor ya por ahí voy a estar compartiendo, y pues obviamente seguir compartiendo esta parte de difusión de compartir el contenido de Sinergia Docente, en lo que publico mi contenido, pero aún así ahí ando tratando de compartir o dar like en mis ratos libres, y seguir compartiendo este contenido de la comunidad, y pues apoyando también dentro de Sinergia en lo que se les ofrezca también. Nos dice el profe guasteco que si nosotros que mostramos las caras en las páginas, nos trae comentarios como de tú nomás haces memes o así, Misfer, ¿tú muestras la cara en tu página? Pues solamente en su momento cuando eran mis webinars. ¿Y te ha traído comentarios de ese tipo? No, hasta ahorita, ¿no? Nadie te dice nada, qué bueno, qué bueno que tengan miedo. Nancy, ¿tú en tu página sí muestras su cara a ver el rostro de la página? Sí, en Voces Docentes, obviamente me conocen, y en mi página sí, también se sabe, antes la tenía con mi callita, pero luego ya la evolucionamos a una caricatura mejor, para que lo vean ahí. Pero no, fíjate que no he recibido comentarios de ningún tipo, porque nada más dicen, ah, las cosas que hacen Nancy, sí, tu programa, pero ni siquiera es como para criticarlo negativamente ni positivo. Sé que no lo miran, ni lo escuchan, digo, bueno, bueno, algún día a ver qué me comenten. Y pues sí, no, no he recibido comentarios. Sí, está bien raro, o sea, yo por ejemplo veo muchos compañeros que tienen muchos comentarios buenos y malos y todo, y yo veo mi página y digo, pues no, a lo mejor ni la están viendo, pero bueno, aquí ando haciendo en vivos y poniendo podcast y total me vale, pues es lo que me gusta, ¿verdad? Y qué bueno, qué bueno que no están recibiendo comentarios malos, que reciban muchos buenos, y pues raza, este, complaciendo antes de que siga Miss Fer, ¿dónde están perros? Ya lo dije, este, y, y pues bueno, este, Miss Fer, nos dices que tienes una voz privilegiada y nos quieres cantar una canción. Ya ni modo. No. El micrófono Miss. Se me hace que no tienes activado el micrófono Miss Fer. No, sí, pero se trabó mi mouse. Ah, ok. Este, decía que, algo que me gusta también es cantar y bailar. Antes era más el baile, ahora me gusta un poquito más el canto. El TikTok lo usaba como para ese tipo de cosas y, bueno, sí, confieso, soy, me gusta mucho las cosas del anime, me gusta, en su momento también me subía escenarios a cantar. Entonces, este, le decía al profe primero que, pues, en ocasión de que es el día de las madres, ya tiene mucho tiempo y es la primera vez que canto en un en vivo. Este, no sé cómo me vaya a escuchar, pero bueno, si me escucho ya, ya lo hice, ya es como que, ya ni modo. Hay una canción, no sé si la, yo sé que sí, bueno, este, que sí la conocen, es una, voy a tratar de cantar las dos versiones, pero un pedacito, no toda la canción, porque la es larga, es la de Vivo, por ella, este, de Andrea Bocelli, este, esa canción me gusta mucho, tuve la oportunidad de, en algún momento de, de cantarla en un festival, en la preparatoria, y pues, este, a ver cómo me escucho, me voy a tener que cantar acapella, porque, no creo que se escuche por los audífonos, pero a ver si se, a ver cómo va, ¿no se escucha un sonido externo? ¿sí? Se escuchaba una musiquita, por ahí. Ok. Ella es sin saber, si la encontré o me he encontrado, ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado, vivo por ella que me da, toda mi fuerza de verdad, vivo por ella y no me pesa, vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso, ella entre todas es la más, dulce y caliente como un beso, ella a mi lado siempre está, para pagar mi soledad, más que por mí, por ella yo vivo también. y es la música que te invita a tocarla suavecita, no puedo borrar, en mi piano a veces triste, la muerte no existe, si ella está aquí. un pedacito y aprovecho para felicitar a todas las mamis, felicidad de las madres. Bravo. sí, talentos que tenemos los maestros, y bueno, esto contando que venimos de una jornada de trabajo, donde lo que usamos es nuestra voz, ¿verdad? entonces también es complejo yo quisiera tener ese talento, yo nada más vocifero cuando canto, por eso canto heavy metal ya no hay bronca con eso un rap un rap pues bueno, muchachonas muchas gracias por haberme acompañado en este podcast, lo voy a subir en audio también para que toda la banda que me escucha por Spotify lo pueda también escuchar, porque hay muchas opiniones de esta entrevista, yo les agradezco mucho, Miss Fer, antes de despedirnos ¿quieres decirle algo al público de la página del Profimero y de tu página y de las demás páginas que nos están siguiendo? bueno pues prácticamente que nos sigamos entre nosotras que sigamos siendo sinergia docente, se vienen también muchos proyectos entre nosotros y pues espero estar en otro live con con Miss Nancy o usted profe y pues ya este pues sí, a seguirnos a seguirnos y pues un placer estar aquí perfecto Nancy, antes de despedirnos algún mensaje que quieras dedicarnos raza pues feliz día de las madres que lo hayan disfrutado que se la pasan súper súper bien en este fin de semana y la otra raza que venga disfrutando el día del maestro ya desde ahorita pues qué padre la semana del maestro ya va a comenzar y pues que a todos les vaya de lujo súper bien síganos a todos en nuestras redes sociales en la que más les guste la azulita la moradita la negrita ay perdón no puedo decir esa palabra o sí es que el tic tac el símbolo es negro pero pues aquí andamos y somos parte de un gran grupo que es sinergia docente nos vemos en Veracruz en el mes de agosto bueno pues ya lo dijo Nancy este muchas gracias por seguirnos voy a cobrar regalías por esa raza marca registrada este y pues raza investiguen que se celebra el 15 de mayo y lleven un regalo alusivo a la fecha por favor no sean gachos si son padres de familia apóyame manita y pues bueno muchísimas gracias por habernos acompañado a los tres y pues sin más nos despedimos que estén muy bien muchachonas muchas gracias sigamos haciendo sinergia docente puro pinky sinergia docente a las vacaciones ahí se imaginan lo que era ok muchachonas muchas gracias y nos vemos